Vamos entonces a recibir a nuestro queridísimo David Fuente. ¿Cómo está, mi hermano? Bien, tremendo gusto de estar aquí contigo y con la pila de cubanos libres que hay en el espacio tuyo. Gracias por la oportunidad. Óyeme, usted siempre tan elegante. Parece que estoy hablando con el gobernador de Kentucky. Súmelo un poquito. Gracias, tú siempre tirando flores ahí a diestra y siniestra. Bueno, dicen que quien siembra flores, flores recibe. Quien siembra espinas, pues eso. Y tú has sembrado mucho en la comunidad de Kentucky. Y antes de entrar en la desgracia, me gustaría preguntarte, David, en todos estos años que llevas batallando con la comunidad cubana en Kentucky, con todo lo que ello implica. ¿Cuántos años son y qué diferencia hay entre hoy en lo que se ha logrado a cuando empezaste tú a unir a la gente allá y a representarlo? Bueno, es de la noche a la mañana. Primero porque hace 20 años, que es el tiempo que yo he ido acá, había unos 500, no pasaban de 700 cubanos. Y hoy día todavía el número oficial del censo 2020 todavía no está, pero en los personajes yo estimo que sobrepasamos los 30 a 35 mil cubanos. Entonces, cuando ves la cantidad que ha llegado, y bueno, te iba a hablar de ese tema en un ratito, tú querías tocarte un par de cosas para actualizarte a la comunidad, y ves esa masa emprendedora pujante que hay aquí, que han transformado Kentucky para bien, gracias a Dios. Tú sabes, con la cantidad de negocios, con la cantidad de profesionales, con la cantidad de gente que no importa si tienen estudio o no, tú los ves que ya están en la factoría y aplican para otra posición mejor, son supervisores, se compran en su casa, mandan a los muchachos de la universidad. Tú sabes, es una diferencia enorme que al final se ve en prosperidad, en cosas positivas. Entonces, por ese lado, como siempre digo, bien orgulloso de la comunidad, de las cosas que hemos logrado, de la Asociación Cubana Americana de Kentucky, que hicimos, creamos hace tres años, y que estamos bien activos, tú sabes, haciendo de todo, desde eventos pro Cuba, pro los valores de esta nación, defendiendo a esa nación, y por supuesto ayudando y haciendo cosas de hobby, lo mismo un campeonato dominó, que es una feria cultural, que hace unos días estuvimos ahí en Busto Martí, haciendo una vigilia para los presos políticos de Cuba, y como eso, tú sabes, muchas cosas bien activadas, como decimos, y para bien hay un despertar, creo que todo el mundo está de acuerdo con esto, en la mentalidad y en el patriotismo de los cubanos. Hace cinco años, a mí, me era difícil encontrar un joven que hablara de patria, que mencionara la palabra dictadura, que dijera, sabes, que expresara un poquito sentimientos para con Cuba. Tú hablabas con cualquiera y eras reggaetón o fútbol, y gracias a la labor, de hecho, ahí está la mano de todos los influencers y de esta magia de internet atrás, en estos momentos hay una cantidad de muchachos jóvenes que van a los eventos de nosotros, que tú los ves en el mismo Facebook, denunciando, abogando por las cosas correctas, gente que está terminando sus estudios en la universidad, sabes, bien orgulloso de lo que hemos hecho. Bueno, y si tú miras todo lo que se ha hecho en Washington, en New Jersey, en muchos lados, siempre, ya le dicen la guagua de Kentucky, eso no falle en ningún lado. Es correcto. Entonces, bueno, mira, te iba a dejar para último esto, pero te lo voy a, ya que estamos hablando de esto, dos cosas, actualizarte a la comunidad. Desafortunadamente, la patria, y afortunadamente para Kentucky, la patria se sigue desangrando, Cuba se sigue desangrando, los jóvenes continúan yéndose. En los últimos tres meses, septiembre, octubre y noviembre, el Kentucky Refugee Minister, que es la organización que acepta, que ayuda a los inmigrantes acá, a los refugiados, y hay muchos cubanos que entran por ahí cuando vienes por la frontera, ha roto el récord de cubanos llegando acá a Kentucky. ¿Sabes? En tres meses consecutivos, más de 140 cubanos han llegado acá. Eso sin hablar de lo que se está esperando ahora con la puerta de Nicaragua. Y digo para la fortuna de Kentucky, porque, ¿sabes? Son gente joven, son gente emprendedora, son gente con, desafortunadamente, con muchos valores perdidos debido a la realidad de Cuba, pero que se enderezan y se encarrilan enseguida acá. Y gracias a eso tú los ves, como te decía anteriormente, ¿sabes? Estudiando, trabajando, abriendo negocios, y es una fortuna para Kentucky. Es una desgracia para Cuba, porque, como dije, se sigue sangrando lo mejor de nosotros, personas que desean prosperar, gente que quiere abrir negocios, que, como siempre digo, no me alcance de repetirlo, pudieran estar haciéndolo en Cuba, imponiendo sus impuestos allá, contratando a sus primos, a sus familiares, creando riqueza, y lo vienen a hacer acá. Estamos hablando de, desde jóvenes, bien, ¿sabes? Normalmente preparados, hasta deportistas, artistas, científicos. Lo mejor de Cuba se sigue yendo, y nada, tristeza, por un lado, y vergüenza para los dictadores de lo que estamos, tú sabes, de lo que ha sucedido. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, como la comunidad se ha desarrollado tanto, estamos en condiciones de ir un poquitico más. Y, dentro de los nuestros, tenemos una propuesta de un cubano americano, Darían Barrios, que está corriendo en las próximas elecciones para el Congreso de los Estados Unidos. Entonces, tenemos que estar donde, en todos lados, estamos, estamos, nosotros aquí lo mismo, estamos en una escuela de preuniversitario, hablando sobre el socialismo en Cuba. Estamos haciendo, como te dije, cualquier tipo de evento, pero es hora ya que tengamos, ¿sabes? alguien de puntería arriba. Las probabilidades, hay que ser realistas, ¿sabes? No son altas, no hay presupuesto para este tipo de campaña, estamos hablando de que estas campañas son millonarias, nosotros, es un cubano más que está luchando, que es un cubano que tiene clara su amor por Cuba, por la patria, y más que todo, por defender los valores de esta nación, los que nos hicieron enamorarnos de esta nación. Mañana, martes, él va a estar invitado gentilmente por el amigo Andrés Albuquerque en su programa a las nueve de la noche. Invito a toda la gente que está mirando esto que asista al programa ese que él va a estar, Albuquerque lo va a estar entrevistando, pero es una tremenda, una tremenda propuesta, un shot, como decimos nosotros, a largo plazo, porque estamos hablando del Congreso de los Estados Unidos, o sea, no estamos hablando de un cargo local, estamos hablando de grandes ligas. Entonces, nada, quiero que mañana invitarlos que estén en el programa Albuquerque para que escuchen la propuesta de él, uno más de nosotros, cualquier ayuda, cualquier empuje, súper agradecido, vamos a estar, porque estamos necesitando eso, donde quiera que un cubano tenemos que estar... Eso mismo te iba a decir que hay muchos ejemplos en los Estados Unidos de personas, incluso la campaña del propio Barack Obama, que fue como lo catalogan los analistas, una campaña de cinco pesos, pero cinco pesos que pongan 20 millones de personas son 200 millones de dólares. Exactamente. Yo creo que esto hay que darlo a conocer por todas partes y si es posible, a mí me gustaría, mañana no me lo pierdo con Albuquerque y si tú pudieras cuadrar para que, por ejemplo, pasado mañana, yo creo que él debe salir en todos los medios de todos los influencers cubanos, esté aquí con nosotros y básicamente tratar de estructurar entre todos un ABC de qué puede hacer cada cubano concreto entre esta página apóyame aquí, ponme esto. Yo lo voy a apoyar directamente ya, pero quiero que cada seguidor de nuestro canal, que ya somos una plataforma entre YouTube y Facebook, Instagram y Twitter de medio millón de personas. Entonces tenemos que sumar y además cada cubano tiene primo, tiene tío, está casado con una americana que tiene una familia. Entonces esto es un cargo federal, un cargo nacional. Hay que apoyarlo desde todos los lugares. Así que mira, a ver si puedes cuadrarme eso. Yo sé que Albuquerque además que es uno de los agentes que yo más respeto. Yo a mí me ha propuesto mucha gente hacer proyectos en mi canal y solo he aprobado uno Albuquerque. Albuquerque para mí yo mucho de lo que enseño aquí lo aprendo allí. Es correcto. 100% de acuerdo. Muy ético, un caballero de verdad en extinción. Entonces vamos a hacer eso y vamos ahora entonces a la parte incómoda. ¿Cómo nos afectó el tornado? Mira, desafortunadamente el fin de semana fue bastante triste para el Commonwealth de Kentucky, ¿sabes? El estado de Kentucky fue golpeado por una serie de tornados hasta ahora ahí registrado cuatro oficialmente. Yo no soy meteorólogo, me pusiste a estudiar un poquito, pero bueno, la opinión mía por supuesto no es absoluta, solamente voy a compartir lo que al tanto estado fue bien catastrófico, ¿sabes? Kentucky es un estado donde las cuatro estaciones están bien divididas, ¿sabes? El invierno es muy frío, ¿sabes? Los meses de enero y febrero extremadamente fríos, nieve, en julio y agosto es mucho calor al estilo Miami, al estilo Cuba, ¿sabes? Excepto que no hay tanta humedad, pero tienes que tener el aire acondicionado encendido y la primadera en el otoño son dos temporadas que son muy agradables de temperatura, pero en esa temporada hay muchas, varía mucho la temperatura, ¿sabes? Por ejemplo, la semana pasada, el lunes había aquí 28 grados Fahrenheit, que eso viene siendo menos 2, menos 4 centígrados, ¿sabes? Estaba en menos 0. Y dos días después la temperatura estaba en 70 grados, que es como 28 grados, ¿sabes? Hubo un muy brusco la subida de temperatura. Esas cosas provocan, generalmente, cuando hay ciertas condiciones atmosféricas de humedad, del terreno, ¿sabes? Generalmente estos fenómenos ocurren en terrenos planos. Y es como que está la atmósfera superior muy más fría, más cargada, pero el calor calienta la tierra y sube el vapor y entonces ahí se arma un paqueteo. Es por ahí, es por ahí, esa diferencia de presión y de temperatura hace que cuando el aire caliente sube, se cree un vacío y ese vacío provoca una tormenta. Y cuando la velocidad de los vientos y el movimiento hace que se cree, ¿sabes? Este funnel, que es el embudo, que se llama. Ese embudo no necesariamente toca tierra, ¿sabes? Eso puede venir, en este caso, este tornado se originó en Kansas, que diga, en Arkansas, y recorrió una distancia de más de 220 millas de esa manera. Desafortunadamente tocó tierra en este pueblo de Kentucky se llama Mayfield y fue desastroso. ¿Saben? En estos momentos hay confirmados 64 personas que han muerto, que han muerto. Hay muchas personas desaparecidas, lo que quiere decir que este número va a aumentar y no es tanta, no es tanto el aire, que por supuesto ese torbellino, la diferencia de presión entre el centro de este torbellino con el de afuera es una fuerza brutal. No es tanto que te golpee eso, sino la cantidad de debris, que es el escombros que van alrededor de eso. Esos escombros con la fuerza que tiene, te coge un carro y te lo tira contra una construcción, por decirte un ejemplo. Entonces, ahí donde hay más muertos en la parte de los escombros que van girando. Es como una película que yo vi en Cuba hace unos años. Exacto, yo la vi desde Cuba. Es como una escopeta de cartucho, pero los proyectiles son un carro, una tabla, un pedazo de piedra, un todo. Exactamente. Y es muy real la película esa porque, sabes, yo gracias a Dios no he tenido, no he estado en ningún tornado como tal. Siguen muchas situaciones de alarma. Esto es muy común aquí en Kentucky, sabes, en Kentucky sucede entre 20, 25 tornados anuales. Conozco una persona que incluso sí lo vivió porque compró su casa, estaba hablando hace 10 años, para que tenga una idea de lo fuerte que son estos fenómenos. Y al otro día de comprar su casa, bajó el rabo de nube en tornado y le llevó el aparato de califacción y aire acondicionado, que es un amatrote de hierro que está fuera de la casa, se lo desapareció ahí. Entonces, como eso, como bien tú decías, lo mismo un carro con un edificio, con una pared, con un latón de basura, te lo extrae. Entonces, bueno, en este pueblo, en esta ciudad que está al sur de Kentucky, al sur de Louisville, en el sur de Kentucky, alrededor de tres horas y medias de Louisville. Louisville es la ciudad donde más cubanos, donde se ha sentado la comunidad cubana acá. Hay dos ciudades fundamentales que es Lexington y Louisville. El 95% de los cubanos están en Louisville, Kentucky, que es la metrópoli más grande. El nombre de la ciudad no se lo pusieron por ti. Louisville. Bueno, es la villa de Luis, tú sabes. realmente fue fue por el rey francés, realmente, tú sabes, una historia bien interesante. Pero bueno, gracias a Dios, la comunidad de nosotros, los cubanos, no fueron afectados. No hay reportada gente. Son pueblos de campo, ¿sabes? Como decía, generalmente ocurre esto en el interior de estas áreas, pero es catastrófico. Entonces, par de razonamientos sobre esto. Primero, la respuesta del gobierno de las autoridades de las autoridades y digo esto más que todo a los que están viendo el programa está en Cuba. Enseguida que pasó esto. Otra cosa antes de ir a ese punto. Es interesante, por ejemplo, en los huracanes en Miami, tú tres, cuatro días antes, tú te preparas porque tú sabes ya la trayectoria que más o menos va a tener un huracán. La diferencia con los tornados es que vienen, como decía, ese rabo de nube viene sin tocar tierra atravesando varios estados y de pronto baja. ¿Sabes? Entonces, de hecho, aquí para tú entrar a trabajar en cualquier lugar te hacen un training, un entrenamiento y te incluyen cómo protegerte de un tornado. Y en todos los centros de trabajo, en todas las factorías, en todos los lugares hay un área determinada para cubrirte de los tornados. Y de hecho, las casas, la mayoría de las casas acá en Kentucky tienen un basement, un sótaro que es precisamente para eso porque se supone, ¿sabes? Cuando viene para arriba de ti, ahí no hay quien te proteja, pero generalmente cuando tú te vas a un lugar protegido, ¿sabes? Bajo tierra, tienes más probabilidades de sobrevivir en caso que te toque. Entonces, a los 20 minutos, 10 minutos que empiezan a sonar unas sirenas, esa sí la he escuchado mucho, tú sabes, y es lo que te, cuando tú escuchas eso, corre y métete en el basement porque está con muchas probabilidades de que el tornado te toque tierra y te toque. Entonces, la respuesta a las autoridades es súper eficiente, enseguida aquí, tú sabes, la Guardia Nacional, el gobernador del Estado, el senador Mitch McConnell pidiendo, tú sabes, recursos, estaban a la mano todos, las personas que estaban, que desafortunadamente pasaron esta tragedia, ¿sabes? en mi respeto, en mi solidaridad con las víctimas, pero estoy casi seguro que la mayoría va a tener mejores condiciones de vida a partir de ahora que antes. ¿A qué me refiero? Es que las ayudas que esa gente van a recibir ahora, ¿sabes? Ahora se abre la tubería y es billete y es ayuda que este gobierno o este país o este capitalismo injusto brinda a los afectados. ¿Por qué menciono esto? Porque hace tres años, casi tres años, ocurrió un tornado en La Habana. De hecho, la comunidad de nosotros recogió un dinero acá, como cinco mil dólares, mandamos a un pastor de la comunidad a arreglar, directamente entregar ese dinero y varios de nosotros apadrinamos a personas que habían sido afectadas y tres años después estamos todavía apadrinándolas y están comiendo gracias a nosotros. Porque todo lo que prometieron de que iban a arreglar, de que iban a ayudar, eso prometo por lo menos de primera mano te puedo decir que fue falso. Hay gente en Cuba del tornado de regla que está sin el mismo techo que se llevó el tornado, con las mismas limitaciones y con el mismo problema y comiendo gracias a, repito, mucha gente que lo está ayudando de afuera. Entonces, es un contraste. A esa gente de Kentucky nadie le va a mandar nada desde ningún país. Ni de regla no le van a mandar nada. Y yo viví, qué bueno que mencionas eso, porque creo que fue o recién mudándome para Estados Unidos o cuando yo venía. El último huracán que pasó por aquí por Florida que cogió los callos y los desapareció. yo fui a los callos o intenté ir porque no pude pasar a casa de un amigo a ayudarle y no pude pasar. O sea, la carretera, todo el mar. Imagínate, los callos son una cosita finita. El mar le pasó de un lado para otro. Las casas se construyen altas hasta para eso. Bueno, desapareció los callos y esa era la palabra a todo el mundo. Los callos desaparecieron. Cuando yo fui un año después, yo viví en Virginia. Cuando voy de nuevo por los callos, lo único que yo encontré de la huella del huracán fueron unas matas así, o sea, del mangle, se ve como aplastado por las olas en algunos lados y los recuerdos de la gente. Las casas están más lindas que antes. La infraestructura completa que no ves un bache, todo lindo, todo perfecto y de lo que yo me asombré es cuando yo averigüé los datos, los números del condado de Monro, que es los callos. Tú sabes que el condado de Monro tiene una economía como 20 veces la economía de Cuba y son literalmente cuatro gatos. Entonces, claro, no tenemos un murillo, no tenemos un gil ni un reordenamiento. De hecho, los callos es una de las ciudades más republicanas que existen. Todavía tú vas en Lego, Brandon y qué sé yo y la gente allí son emprendedores azul y es una esquina americana al sur de Viena. Pero viví eso. O sea, ¿dónde está el huracán? ¿Por qué? Porque la gente tiene un seguro en sus casas, más las ayudas de la FEMA, más las ayudas de la ciudad, del condado, del estado. Oye, hay 20 ayudas para arreglar la misma. Entonces, ya la casa que era de un piso que se le llevó el huracán, ahora la gente la construyó de tres. Más lindo de la vida. Es correcto. Mira, para terminar, no puedo irme sin reconocer la comunidad de nosotros. Oye, tú me disculpas, que yo soy un poco chauvinista con los cubanos aquí. Pero, men, cada día que pasa y cada ocasión de esta y cada situación de esta te enseña y te deja ver lo mejor de las personas. Eso fue el sábado de la madrugada, de viernes para sábado. El mismo sábado ya había gente aquí llamándome por teléfono diciéndome, ¿sabes? Cubanos, oye, tengo materiales de construcción que los puedo donar. Oye, tengo un camión para trasladar vehículos que estoy ahí disponible. Oye, tengo, y ahora mismo, ahora mismo, hay una iniciativa de uno de los muchachos que tiene un restaurante, de hecho, tiene un restaurante que es mexicano, un cubano, un matrimonio cubano, un restaurante se llama Tacos Chosa, haciendo tacos, no sándwiches cubanos, Tacos Chosa, y el restaurante está pegado en Estados Unidos, ¿sabes? Los reviews que tiene es uno de los mejores preparando comida mexicana. Bueno, ese muchacho tiene un camión y fue uno de los que dijo, oye, el que quiera donar que venga para acá. En este momento, esa gente está ahora en Mayfield, esa gente llenaron el camión con la ayuda de una pila de gente que dio dinerito, que dio pañales, que dio agua, y ahora mismo, ellos están en Mayfield, yo hablé con ellos hace un ratico, están entregando esa ayuda, y caballeros, esto se hace de corazón, esto no hay que ser de un partido, ni una ideología, ni estar congraciándose con un jefe sector, aquí sencillamente se hizo porque se llama este país, porque se agradece a este país, y quiero reconocer eso, hay una pila de cubanos aquí, bueno, hay gente que están haciendo cosas buenas, y no puedo ir sin mencionar a esta gente, que son muchos, mucha gente, el teléfono no ha parado desde el sábado, gente de otros lugares preguntándonos, pero más que todo gente diciendo, oye, ¿qué hago? Mira, tengo esto, ¿qué puedo hacer? Y ahora mismo hay un camión de nosotros, de los que entubaron, están ahí ayudando a los americanos, tú sabes, el granito de arena, pero es súper reconocido, y te digo, no me puedo quedar callado porque son cosas que te enseñan en estos momentos la pobreza de nosotros. La gente en Cuba cree que sin partido y sin factores y sin comisiones y si no sé qué, no, no, no se puede organizar nada. Y si ellos supieran que la solidaridad más grande, más efectiva y más linda que existe es esa de corazón de una persona que no es porque nadie, no es ni para ser vanguardia ni para ganarse un teléfono ni para ganarse un televisor ni una misión, es simplemente para estar bien con su alma y con su espíritu. Yo tengo comida, más de la que necesito incluso, o tengo lo elemental para mis hijos y yo tengo un restaurante, tengo lo que sea, oye, yo he escuchado iniciativas cuando lo de New Orleans y todo, de negocios que estuvieron por años, dos, tres años, que todos los afectados de todas estas cosas podían ir a comer de gratis, a desayunar de gratis, los niños ni se digan y nadie te está obligando a hacer eso, que es lo bonito de la solidaridad. Porque el cubano es bueno, pero no el cubano, yo creo que el ser humano es bueno. Esos mismos que tienen el restaurante mexicano, que por favor, pásame el contacto también que me gustaría entrevistarlo. A lo mejor tuvieron que esperar dos años en México antes de cruzar para Estados Unidos, sabrá Dios cuál es su historia, pero el cubano siempre está aprendiendo y cuando llegaron allí dijeron, mira, hay un restaurante cubano, un restaurante cubano, pues yo voy a hacer lo que yo aprendí allí y esa es la belleza del mundo libre. En Cuba no puedes hacer ni un cubano, dime tú, un restaurante mexicano. Oye, un abrazo Luis, siempre agradecido y loco porque choquemos la bola de nuevo, sé que estuviste por Miami, que no me llamaste, pero la próxima vez que venga, pues yo siempre me entero de todo. Te perdiste el paseíto, el barco, de todo, no está Chucho con una vergüenza aquí porque dice que le dejaron eso a él y todo. Mira, tú mencionaste ahorita Luis Orlando de Espaldolazo, él estuvo aquí con Chucho casualmente hace dos o tres años hicimos aquí un encuentro de influencers y vinieron los dos, pero definitivamente voy a comprar el libro ese porque me llama la atención. Oye, gracias miles por lo que está, gracias por la labor de todo el piquete, salúdame Chucho con ahora su fuente para él, pero gracias, lo estabas hablando ahorita mismo, lo instructivo en las directas, los temas que toca, la variedad de cosas, la enseñanza, agradecido de corazón. Agradecido a ustedes y vamos a seguir creciendo en todas partes porque esa es la galleta, la galleta más grande que un cubano que sale del comunismo le da al comunismo es prosperar. Tú no tienes ni, fíjate tú, que tú sin decirle, sin decir abajo el comunismo, tú en el comunismo no tenías ropa, ni zapatos, ni bicicleta, ni nada que se yo, tú sales del comunismo y tienes tu propia casa, tu carro, tu trabajo, te desarrolla, abres tu negocio, tu vida, es tu discurso. Ahorita, ahorita Luis dijo algo y que es bastante curioso y es que si se confirma que hay 35.000 cubanos y hace 20 años eran apenas 500, 700, eso indica que en los últimos 20 años a razón de 4 cubanos diarios llegaron a Kentucky. aquí en Kentucky. Mira, tenemos un estadístico, un estadístico aquí. Ahí tenemos. Mejor que Gil. Eso es serio, eso es una cosa muy seria porque estamos hablando solo de Kentucky. Eso es como decirle a un político cubano, fíjate, aquí todos los días durante 20 años han llegado 4 cubanos diarios de domingo a domingo. Oye, son gente jóvenes que son gente que están dejando de parir en Cuba, que están envejeciendo la población, que están dejando los mejores años aquí de su vida desarrollando Kentucky, porque los cubanos aquí sobrepasan los 100 millones de dólares que inyectan a la economía. Tú sabes, el movimiento, en Louisville nada más. Imagínate eso ahí en el Jarey de Vázquez. Somos unos duros, hay que decirlo. Olvídate de eso. Un abrazo. Gracias. Gracias. Óyeme, qué gran persona. Y mira, esto es una vida de éxito y de servicio dedicado a la comunidad. Es un tipo que no aspira a otra cosa que fíjate que si quiere ni se lo reconoce ni se... No, 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 no. Este hombre lleva trabajando por la comunidad cubana en Kentucky cuando nadie escuchaba. Pero se enteraba que se mudaba un cubano para allá iba. Dime en qué te podemos ayudar, cómo podemos hacer. Y es algo que yo quiero implementar aquí en Miami porque parece que la gente dice en Estados Unidos está todo inventado. Bueno, yo he visto que en Miami hay muchas cosas que no están inventadas. Y que hacen falta ser. Y hay algunas comunidades que lo hacen mejor que nosotros aquí en Miami. Por ejemplo, esta gente de Kentucky, la comunidad cubana, ahí olvídate de izquierda, derecha, de nada. Tú le votas a quien te dé la gana. Pero todo el mundo es muy unido. ¿Y qué sucede? Que llega ahora mismo cinco muchachitos allí de esos que cruzan a la Bondiega de allá y tienen una... Es como una gallinita así que agrupa a la gente y que además el Luis lo pone en contacto con el abogado para abrirse la compañía, con el contador para el tax ID, con el no sé qué para que lo otro, con esto para que le dé la idea. Se te ocurrió una idea de negocio y tiene con quién comentarla y hasta parece un cubano que te da el dinero para que lo empiece. Oye, ese es el Miami de nosotros. En Kentucky, Kentucky, hay un orgullo de emprendimiento de cubano que es del carajo y yo quiero hacer en Miami una vez al mes un algo así, llevar al Pizar, llevar a Ramí Grito y llevar así varios de mis esponsos la cosa allí con Ray Chagos y reunirnos con el recién llegado. La casa del recién llegado, el club de recién llegado, yo no sé cómo ponerle eso, pero personas que a veces caen en las manos equivocadas, no todos los primos que usted tiene en Miami es la mejor persona para aconsejarte, para decirte, para estar aquí lo hemos visto. Entonces, si usted puede llegar y llegó la semana pasada y yo soy un mero que dice asistir a este lugar donde tú puedas hacer todas las preguntas que tú tienes, tú te imaginas una persona que acaba de llegar a Estados Unidos, cuántas preguntas tiene sobre todas las cosas en la vida, cómo puedo comprar un transporte, cómo puedo conseguir, cómo declaro impuesto, cómo hago esto. Yo creo que eso sería espectacular y sé que incluso habría varios influencers dispuestos a apoyar un proyecto así una vez al mes, el último viernes de cada mes, la casa del recién llega y vamos allí abogado esto, lo otro, nos sentamos ahí y que vaya la gente sin pena de ningún tipo, incluso ni transmitimos live ni nada de esto porque la idea es también hay personas que les da pena contarte su situación y yo conozco de personas que nunca le han contado a nadie que vivieron un mes en la calle y dos y tres también hombres y mujeres y ya lo he conocido cuando son dueños de un spa y me dicen Eliezer, yo te voy a contar lo que no sabe ni mi familia. Coño, ¿qué pasa? Yo no se lo podía decir ni a mi familia en Cuba, ni aquí, ni en ningún lado porque no tenía yo fuerza para decir eso, pero mira, yo vivía en el banco aquel allí del Antón ese y yo me cubría así para que la gente no me viera la cara y era yo que no tenía nada de eso y fue un inicio duro y a este canal lo sigue y yo sí yo sí lo digo con todo el chauvinismo que te dé la gana con toda la autosuficiencia con todo eso a este canal lo sigue gente buena gente buena de verdad esto no es aquí el club de de vamos a ponernos a comer mierda aquí tres horas no, 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 a este canal lo sigue gente que se entera que hay un joven una muchacha un quien sea que por no estar aguantando hasta 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 maltrato está en la calle y yo yo tengo persona y yo mismo aquí y yo levanto el teléfono y dice mándamelo para acá que yo le preparo el sofá cama ese y lo encamino y lo aconsejo y sacamos de ahí los mejores valores de este muchacho y una gente buena aquí en la comunidad y no tiene que caer ni en esto ni en aquello ni en lo otro ni en lo otro y yo creo que nosotros tenemos que ser los primeros después está la FEMA el social el social que le dicen el tititi el tacatá los tuyos los cubanos lo primero y yo no creo en eso de que todo el mundo es mal agradecido ni que todo el mundo es no 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 es el ejemplo de mi vida te lo digo sinceramente yo he conocido aquí una cantidad de gente buena con vergüenza agradecido para adelante y si vale la pena tendernos la mano entre nosotros si vale la pena las bolas no si vale la pena tomar y si vale la pena si vale la pena final Gracias por ver el video.